Muy buenos días, hoy me compré unos nuevos pistoncitos para levantar el capó, que si bien yo antes ya había inventado uno me pareció mejor comprar este porque vienen dos unidades, uno para cada lado y antes yo tenía uno solo así que bueno, como estaba barato lo compré y vamos a ver cómo queda y después les digo si se los recomiendo si es mejor que el que había inventado yo o es mejor este, así que vas a mostrárselos bueno, este es el paquete que compré, pesa más o menos medio kilo, me tardó en llegar unos 40 días aproximadamente así que vamos a abrirlo, esta vez lo tuve que ir a buscar a la aduana y bueno, acá pueden ver los pistoncitos que vienen con los soportes, los cabezales estos viene todo listo para ser instalado y bueno, nada más que esto la idea era que llegue puerta a puerta, pero bueno, no tuve esa suerte, así que vamos a ponerlos ahora espero que sea la última vez que tengo que usar esta varilla bueno, todo lo que vamos a necesitar va a ser una llave así de 13, otra de 12, un tubo de 10, un tubo de 13 y nada más, así que vamos a empezar a desarmar este tornillo guardenlo por si algún día quieren volver el auto original ahora ponemos el cabezal que nos viene acá, con su arandela plana lo apretamos con la llave de 12 ahora vamos a sacar la tuerca de abajo con un tubo de 13 milímetros ponemos esto acá ahí quedó ahora ponemos esta chapa ahí abajo vamos a probar ahí a ver qué onda yo ya probé en el de arriba y no funcionó, así que ahora lo voy a poner en el de abajo ahí y si no lo voy a bajar para el otro ajustamos de vuelta con el de 13 vamos acá esto tienen que sacarlo para poder apretar la tuerca y ahora teniendo acá con la de 13 acá pueden ajustar con la otra de 13 bueno, ahí quedó el primero instalado ahí se puede ver cómo es viene con esta partecita codada para que ya quede como mirando para arriba ahora voy a probar a ver si uno solo se la banca y no, se cae con uno solo lo que sí estoy viendo es que aumentó un poco la luz acá del capó miren con el otro lado ven que esta separación es mucho más chiquita voy a ver si lo puedo meter un poquito más para adentro y y y y y y y y y Bueno, ahí quedó totalmente instalado Así que vamos a probarlo Quedó bastante durito Ahí en este lado que le di con más fuerza al guardaplasme quedó mejor Así que ahora le voy a dar del otro lado con más fuerza A ver si queda también mejor Está mucho más livianito esto Ya no se falta hacer tanta fuerza Y la varilla se puede sacar Pero yo por las dudas la voy a dejar para no perderla No me molesta que esté acá Y por si algún día se gastan los amortiguadores o algo La tengo ahí para poner rápido y ya está La altura quedó Apenita más bajo que con la varilla Quedó casi igual Pero bueno, no importa Ya el hecho de que la varilla no esté acá molestando Le da total forma de trabajar a él No interfiere Tampoco interfiere para nada con esta minera La línea acá no se nota el espaciado Se ve que ahora como tiene los dos amortiguadores Se acomodó Y tira para el mismo lado el capó Y acá lo mismo No se nota tanto ya Disculpen un poco la mugre del auto Es que tuve que hacer rally el otro día Así que bueno Si te gustó el video Poné me gusta Suscribite Y comentame a ver ahí que te pareció Si quedaron bien O no los pondrías Bueno Nos vemos en el próximo ¡Gracias!